Después, cuando termine. Buen trabajo, me ganaste. Bueno, ya me puedo irme. Vamos a discutirlo en una cena familiar. ¿Qué? ¿Una cena? Me alegra que puedan asistir a esta cena que me ayudará a decidir si... Yorin. ...puede salir en una cita con... Giga. Eso es necesario. ¿Verdad, Yorin? Ah, no lo sé. Sí, ¿por qué no? Traje el pavo. Oye, ¿trajiste un pavo, pero no soy vegetariano? Eh, no. ¿Eres vegetariano? Strike 1. ¿Qué significa eso? Cada vez que digas algo tonto, seré un strike. Tres strike y estás fuera. Ahora comete el pavo y te gustará. Ay, 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 ok, ok, cálmate. Lo gusto el pavo. Pat. Vergüenza, Yorin. Ostras, quiero ir al baño y necesito hacer pipí. ¿Quieres ir al baño o qué? Solo un strike, por favor. Solo váyate un minuto al baño. Sí, le das un strike para ti. Bueno. He llegado. What the fuck? ¿Qué hubo, gente? Dem, ¿qué haces aquí? Ya sabes, solo pensé en pasar por aquí. Además, ustedes, ¿saben que... Soy mejor novio que él? ¿No sabe de otro hermano? No. ¿Quieres comer? Tengo el pavo. Es cierto. Soy pelirrojo. No te quiero decir nada porque es una cosa de todos. Dem se acaba de hablar a todos los animales del bosque. Bro, tienes bolas azules, así que cállate. ¡Ey! Que no ven niño. Hola a todos. Estoy aquí para afirmar lo hermosa que es esta mujer. LOL. Pero, ¿por qué están aquí? No me gustaría que estén en una cena romántica. ¿Por qué, Drea? ¿Y por qué tú eres aquí? ¡Hola, chicos! ¿Te gustaría tener un sonrisa? ¡Aaah!